Los familiares, amigos y miembros de la Iglesia Asambleas de Dios dieron este lunes el último adiós al pastor Rafael Arista en el cementerio Jardines del Recuerdo en Ticuantepe. El pastor Fabio Rafael Cruz Arista, vice-superintendente de las Asambleas de Dios, falleció la noche del sábado. El líder religioso fue la única víctima mortal de un aparatoso accidente ocurrido la tarde del sábado en la carretera entre Esteli y la Trinidad, en el que se vieron involucrados cuatro vehículos. Supuestamente, un camión con desperfectos mecánicos causó la múltiple colisión. El pastor Arista quedó atrapado en la cabina de su camioneta roja, en la cual se dirigía hacia Managua. Fue rescatado por los bomberos con la ayuda de transeúntes y posteriormente trasladado al Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Esteli. La noche anterior al accidente, el reverendo Arista había predicado ante una multitud de más de 70.000 personas en la cruzada evangelística Buenas Nuevas, celebrada en Masaya, dejando un impacto significativo en los asistentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.